Que se abra el telón mis locos, otros que son diferentes locos Somos que viven del crack, del rap, sin olvidar también a la familia carnal En veces me importa poco, que mañana la puedo perder Pero a disfrutar, soñar, pensar, que la vida loco te va a traicionar Que puede pasar, que puede acabar con pipa de paz, a fumar con paz Que si estás abajo o arriba, que siga la vida, te tira, prepara y humilla Se abre y se cierra, y si no se cierra, pues tú mala ya, al chile carnal Yo, pinches morros pendejos que creen que soy, tiran cagada porque yo no estoy pelón La pinche vestimenta me la paso por los huevos, en el juego de este guero no soy nuevo Ya ni modo A, me tocó, camisa lisa y tumbado el pantalón Les doy escuela de como se rifa, en el micrófono ya estando con la clica Crack en el barrio controlando la piedrita Uno sobre el golpe y otro arma la ceniza El puto que quiera bronca en corto se hace Estos pinches perros ya se, ya se las saben Nadie va a culear si estamos parejos Ya sabes loco, pues ya ni modo, no puedo cambiar lo que soy Solo a mis jefes les pido perdón, por eso en la calle estoy No me hago pa' atrás, cale a Fernosa y me verás Loco maniaco de la underside 821 carnal, en la realidad Vida de crueldad es lo que me tocó Le sigo rapeando en la calle porque no hay modo Viviendo la vida loca de de morro Fumándome porros, fumándate yolos Olvidando todos, siguiendo en el juego La vida es un riesgo, no juegues con fuego Porque no hay remedio, quien dijo miedo A veces las gano, a veces las pierdo Pero pa' adelante, no todo es suerte Al tiro con la muerte, vivido maleante Trucha chapete La vida me importa poco Así soy, pues ya ni modo Al chile no me hago pa' atrás Carnal, esta mente es fuerte, dice la verdad La vida me importa poco Así soy, pues ya ni modo Al chile no me hago pa' atrás Carnal, esta mente es fuerte, dice la verdad Un día un pinche pendejo me va Meter un plomazo en la más Carnal, por sus pinchas huevos Este es el juego No tengo miedo, porque lo debo Pero no importa, lo dice la rola Al diablo le jade